No estoy de acuerdo con esto Ay, qué lindo Qué hermoso La gente se quiere Parece el Martín y Jaisa Cuando se casaron Me olvidé decírselo cuando hablamos de esta noticia Escuchen, este programa Esta mesa defiende el amor a toda costa Más o menos Si está prohibido o no Juegensela viejo ¿El amor como género? Escuchen esta hermosa historia Miren esas caras y piensen Una mujer adoptó un hijo Se enamoró Y ocho años después se casó con él Es la auténtica Degeneración mental Usted no puede decir eso Biológicamente Hay que matarla Pero lo adoptó ¿Sabés lo que hizo esa chica? No se adoptó un hijo, se adoptó un sex Claro, yo también Si adopto un pibe de 20 años Salomé está en condiciones Me adopto uno de 20 Escuchá este dato que es increíble Ella lo conoció mientras daba clases de canto en el orfanato donde él vivía Y lo adoptó cuando tenía 14 años Ya desde ahí lo miró como Una sugar mami Paren un poco Una sugar mami El caso está revolucionando los medios de Moscú Porque esto ocurrió en Rusia En Rusia Y loco como todos los rusos Bueno No la bancan No, no la bancan ¿Cómo la había bancado? ¿Cómo la había bancado? ¿Cómo la había bancado? ¿Cómo la había bancado? Se está cepillando al hijo Yo la entiendo Yo la entiendo Es como esa amiga Que vos decís Che No, no es amiga ¿Sabés que voy a cagar esta relación porque me enamoré de vos? Pero no Sí, es casi lo mismo Es incesto Mirá Nuestra historia Y la historia santafesina sobre todo Está llena Está llena de historias incestuosas Te digo Andá a repasar la vida de los próceres Bueno ¿Y la nobleza? Uf La nobleza Se daban todos Entre todos no sabían si era hijo Madre, hermano Sí, está bien Pero esto es horrible Me parece un montón lo que están diciendo Está rusa Es un montón ¿Vos Martín me bancás por lo menos? No, no Me da mucho vasco Le cabe Pero pará Vamos Si paramos las cosas Ahora Putin Al final son recorrectos ustedes Putin no hace nada Lo ha adoptado formalmente Sí, obvio O sea, aparecen en el registo civil como hijo Sí, y ahora aparecen en el registo civil como matrimonio No, es un montón Pero es una degenerada Qué quilombo esa oficina, ¿no? Chicos, y hacían quilombo por Guido Zuller y Tomasito Ahí tenés Ahí tenés Hizo escuela Ahí tenés Hizo escuela ¿Ves? Bueno Ella es una cantante conocida de Rusia y tiene 53 años y se casó con él, que es su hijo adoptivo y tiene 22 No, es un montón Es un montón ¿Qué cantante te gustaría que te adopte la hucha? Lady Gaga Shakira Miley Cyrus Shakira 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 Ché, pero pará, hombres No, yo no quiero que me adopte un hombre Pero pará Estoy pensando en mí, estoy pensando en mí No, pero quiero casar con un hombre Claro Tiene que haber una diferencia mínima de 15 años 15 a 20 años Ricky Martin Sí, a favor del que me adopta Si Ricky me quiere adoptar, yo me voy a adoptar Mirá, te tiro uno que creo que me lleva más ¿Y si te adopta? La gata varela La gata varela ¿Qué dijiste, Guillermo? La pasaríamos bien Ricky Martin, yo me dejaría que me adopte Pero si quiere Es Ricky Martin Y van a dar una foto actualizada Sí, por favor Chicos, ¿en qué están ustedes? En que Ricky Martin yo me dejaría adoptar por Ricky Sí, yo también, obvio ¿Por Luis, mi Ricky y Christian Castro? Sí, sí, totalmente Cristian Castro contó una anécdota sobre Maradona y Oasis el otro día Estuvo acá en Vortex Fue increíble Dijo que compartieron una noche en la habitación de él Y creo que linkea con esta noticia Porque Cristian Castro, no sé si buscan en los archivos cuando habla de su madre Uh, habla todo así Pero siempre hubo algo raro ahí Dice que está enamorado, que la ama Siempre hubo algo raro entre ahí Están entrando en un territorio muy jodido No, bueno, Connie Suena de broma Pero siempre la relación entre Verónica Castro y Cristian Castro fue como Rani, ¿o no? ¿O no? Pero parás Vos, Connie, que sos Bueno, raro para nuestros ojos conservadores Que sos Connie, que sos la historia viviente Sos la historia viviente de esta mesa La historia argentina está plagada ¿Qué te quiso decir? Bueno, yo les conté que mi tío Cachi y mi tía Linese se casaron Sí, por ejemplo Que eran primos hermanos Si hacés el árbol genealógico propio Los hijos salieron medio chapa los tres Digo los cuatro Bueno, ¿viste? ¿Qué? Que salen raros salidos pibes No, porque sí hay una Pero de todas maneras No comparto esto Yo no he tenido Yo en ese sentido me declaro sano y salvo Somos sanitos Nunca tuve deseo por ninguna prima Nunca tuve deseo por ninguna prima Incluso prima no filial No te creo Debes ser Te juro Nunca, 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 nunca Tuve ningún interés ¿Y por primo? Le mando un saludo a mi prima Laura No me lo puse a pensar ahora Ni me lo preguntaba No, pero por prima Pará, Arjona Guille ¿Qué? No es mi primo Que te adopte Ah, sí Sí, me he quemado ¿Cómo que te adopte a Arjona? ¿Qué estás hablando? Alejandro Sanz ¿Me puede adoptar? Sí Ricky Martin Sí Ponle